La información la dio a conocer Junior Churio, director del Instituto Municipal de Deporte, al indicar que la concentración para el evento será desde las 8 de la mañana en el enlace vial Omaira Candela. Que el día miércoles 30 se estará realizando el día del desafío, que es el desafío una actividad donde retamos o donde damos un mensaje a toda la colectividad a hacer actividad física por lo menos 15 o 30 minutos. Están todos cordialmente invitados para que el día miércoles a las 8 de la mañana la concentración va a ser en el enlace vial Omaira Candela de Quinteros, parten una caminata hasta el complejo deportivo Carlos Maya, ubicado acá en la urbanización de Buenos Aires, donde se estará realizando una bailoterapia con distintos estilos y modalidades. La bailoterapia y alrededor del complejo estarán ubicadas diferentes exhibiciones de deporte. Churio invita a todos los amantes del deporte para que se activen en Cuerpo y Mente y participen. Activa tu cuerpo y mente para esa actividad, porque sabemos que más allá de la competencia, porque se compite a nivel de Latinoamérica, queremos darle un mensaje de salud, un mensaje de bienestar y un mensaje de lo importante que es practicar por lo menos alguna actividad física. Ese es el mensaje y de eso se trata el desafío. Y bueno, esperamos que todo el municipio se aboque a esta actividad, organizada en este caso por el instituto y apoyada por nuestro alcalde Messina Huasi. Añadió que esperan la participación de las instituciones educativas y docentes de educación física del municipio. Se estiman que todas las instituciones educativas estén en actividad. De hecho, ya se pasaron los lineamientos para que tengan todo el personal de educación física, conjuntamente con los estudiantes, a sumarse a esta actividad, al igual que otras instituciones como es CENIAMP o los registros municipales, se asumen también a esta actividad. Adela Lozada, Noticias B.